Nuestro equipo del alma ya está en la cancha para el partido más esperado. ¿Aló? Hola hermano, este año sí se va a poder, haga parte del equipo ganador. Ahora sí mija, rumbo a las Libertadores y derechito para WIS. Estudia programas técnicos, tecnológicos y profesionales en la Universidad Industrial de Santander. Ser WIS es un golazo, sonemos juntos.